Música Cocinamos a fuego lento pollo con setas shiitake Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita Para no perderte ninguna de mis recetas Estar atento porque después de este vídeo os doy otra fantástica receta de carne Música Cogemos un bol grande y vamos a añadir nuestra salsa de soja Música Puedes cambiar la salsa de soja por salsa de ostras También os quedará muy rico este plato Música Le añadimos la cucharada de ajo en polvo y la cucharada de cebolla en polvo Música Cuando tengamos los dos ingredientes vamos a mezclarlo muy bien con nuestra salsa de soja Música Música Añadimos el pollo Yo he elegido muslo de pollo Pero podéis coger y poner un pollo troceado O si queréis también podéis poner pechuga de pollo troceada Música Música Una vez que hayamos añadido todo nuestro pollo Lo que tenemos que hacer es mezclar muy bien ese pollo con la salsa Dejamos una hora o dos horas en reposo O si queréis de un día para otro Música 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 Vamos a añadirle el jengibre que se me ha olvidado Esto mejor lo añadir con la con el ajo en polvo y la cebolla en polvo Pero a mi se me ha pasado Así que lo echamos ahora Volvemos a mezclar Que estén bien mezclados todos los ingredientes con el pollo Música 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 Ahora si vamos a dejar reposar Una hora o dos horas O si veis mejor de un día para otro Música 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 Ahora vamos con las setas shiitake Si son grandes como las mías Las cortáis en cuarto O por la mitad Si son de pequeñitas Que las venden también Las setas shiitake Pequeñitas las dejáis entera Música Música Si no habéis probado nunca este tipo de setas Setas shiitake Os lo recomiendo que lo probéis Tiene un gusto muy rico Y además El sabor que le da a los platos Es espectacular Música 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 Vamos a mezclar En medio vaso de caldo De pollo Una cucharadita de maicena Esto es para que la salsa espese Música Música Si no tenéis caldo No preocuparos Hacer lo mismo Pero con agua Música 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 Ahora toca poner todos los ingredientes Dentro de nuestra olla de cocción lenta Ponemos el pollo Con la salsa Que lleva el La salsa de soja El ajo La cebolla Y el jengibre Añadimos nuestra seta shiitake Que la hemos cortado Música Música Y añadimos Nuestro medio vaso de caldo de pollo Con la cucharadita de maicena Música Música Lo único que queda ya Es mezclar bien Todos los ingredientes Música 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 Y la seta Coja bien el sabor De esa salsita Tan rica Música 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 Una vez que lo tengamos todo Tapamos con la tapadera Ponemos a temperatura alta Y tres horas después Este es el resultado Música Música Si veis que se os ha quedado muy líquida la salsa Lo único que tenemos que hacer Es poner toda la que podamos En un cazo Y ponerla a fuego Que hierva Y la mezclamos con una cuchara De vez en cuando Hay gente que no le gusta Echarle maicena Y con esto Es suficiente Ahora tener cuidado Porque no queremos quedarnos Sin salsa Cuando la salsa haya reducido Volvemos a añadirla Con el pollo Y la seta Mezclamos Y mirar Que plato Más riquísimo Música Estas setas Hechas Con un poquito De ajo picado Y perejil Esta receta Tan sencilla Que ya la haremos Quedan Ideal Música Música No te vayas aún Que aquí tenéis Otra receta De carne Cocinamos A fuego lento Rollo de lomo de cerdo Relleno con champiñones Los ingredientes Los podéis encontrar Al final del vídeo O en la cajita de información Música En una sartén Ponemos un buen chorreón De aceite Y añadimos Nuestra cebolla Y nuestro ajo Que lo hemos pelado Y cortado en láminas Luego Solamente tenemos Que dorarlo Un poco Porque se terminará De hacer En la cross pop Música Cuando estén casi dorados Añadimos Nuestros champiñones En láminas Y le damos Un par de vueltas Música Incorporamos Nuestra copita De vino blanco Movemos un poco Y dejamos Que el alcohol Se evapore Porque en la cross pop No lo hace Música En una sartén Ponemos Un chorreón De aceite De oliva Y ponemos Nuestro rollo De lomo Relleno Y vamos a dorarlo Muy bien Por todas partes Esto lo vamos a hacer Para sellarlo Y que no pierda Nada De nada De su jugo Música Con una espumadera Vamos a sacar Las verduras Y vamos a colocarlos En el fondo De la olla De la cross pop Música Encima Colocamos Nuestro rollo Que lo hemos dorado Música Nuestra hoja De laurel Salpimentamos Y encima Ponemos El vino Que teníamos Con las verduras Música Os voy a enseñar Un truco Si veis que Una hora antes La salsa Está muy líquida En un vasito Ponéis Agua Con una cucharadita De maicena Mezcláis muy bien Y se lo añadís Lo movéis Muy bien Tapáis Y dejáis Que termine De hacerse Una vez Que lo tengamos Todo Tapamos Ponemos A temperatura Alta Y cuatro horas Después Este es el resultado Música Emplatamos Nuestro rollo Con nuestros Champiñones Y lo cortamos En rodajitas Y mirad Que lujo Música Aquí tenéis Los ingredientes Para hacer El rollo De lomo De cerdo Relleno Con champiñones Y aquí tenéis Los ingredientes Para hacer Pollo Con setas Chitaque Si te ha gustado Mi receta Regálame Un like Me encantaría Leer tu comentario Y no olvides Suscribirte Y darle De la campanita Para no perderte Ninguna de mis recetas No te pierdas Nada De cocinando A fuego lento Sígueme En todas las redes Sociales Los enlaces Los tienes En la cajita De información